¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. En esta ocasión vamos a revisar estos audífonos en forma de gatito. Audífonos que son exclusivos para niños. Estos audífonos la verdad los conseguimos en un mercado, en un mercado donde venden productos chinos. Así que bueno, vamos a ver, se me hizo pertinente traértelos. Están muy llamativos y como los ocupaba una de mis hijas para su escuela, pues creí también pertinente traértelos aquí al canal. Espero te gusten y, pero funcionen, la verdad no sé si funcionen. Vamos a conocerlos y comenzamos. Pues sí mis amigos, ya te habré dejado aquí el modelo, supongo que es el Bip-23CM. Estos audífonos que no es de ningún tipo de empresa. Wireless dice aquí, Hype Stereo, Sound Quality, Wokult, Cat Ear. Ahí está más o menos lo que se puede percibir que es la marca. Sí, te digo, son comprados desde una placita de esas personas que se ponen a vender productos chinos. Pero me llamó mucho la atención porque se veían bonitos, se ven bonitos, ya que traen luces LED en las orejitas. Y también aquí en las patitas de los gatitos, en las huellitas. Bueno, aquí podemos observar que van en diferentes colores. Y sí, ahí el señor que me vendió estos audífonos, sí tenía en color negro y en color morado. Pero mira, también hay azul, en verde y el rosa que tenemos aquí. Y bueno, aquí en otro lado la imagen, Bip-23M, aquí dice Cat Ear Headset. Bueno, aquí lo que quiere destacar la caja es que es de LED y en forma de gatito, un 5.0 de conectividad. Bueno, aquí si nos acercamos un poquito más, es un 32 ovnios. Ahí están los tipos de protocolo con los que se puede utilizar. Creo que también tiene, para contestar llamadas, tiene micrófono. Bueno, y es un producto que carga en 3 horas. Y al parecer te da 10 horas de duración de la batería. Bueno, habría que verlo. Aquí algunas otras cuestiones. Es ajustable, tiene controles. Se puede meter una tarjeta micro SD, ahí lo estamos viendo. Recargable con micrófono. Bueno, ah, mira, y también tiene un puerto para conectar el cable auxiliar. A pesar de que son Bluetooth, puedes conectarlo con ese cable auxiliar. Bueno, aquí, por ese otro lado, confortable. Y los colores que van cambiando respecto a la música, según esto. Bueno, vamos a destaparlos y ver cómo funcionan, ver cómo son. Te digo, llaman mucho la atención este tipo de cosas en este tipo de tiendas. No es una tienda establecida, obviamente. Me esperaba esto, o sea, ni siquiera trae instructivo. Aquí más o menos lo que vimos por detrás fue lo que alcanzamos a leer un poco. Vamos a dejarlo por aquí, esta cajita, que no es tan ni bonita, la verdad. Es muy sencilla. Un cable súper sencillo también de carga. Incluso ahí medio sucio. Bueno, es lo que yo esperaba. Bueno, aquí están los audífonos. Sí, los audífonos, pues sí, se ven nuevos. No se ven sucios. Y aunque aquí de este lado se ve sucio, mira. Bueno, van así armados para que quepen su cajita. Así, de esta manera, se protegen un poquito más. Y abrimos. Se alcanza a notar un clic al abrir los audífonos. Bueno, mira, aquí están las patitas que vienen aquí de este lado. Se ve que la pintura se va a deshacer de volada, eh. O sea, con el sudor y todo. Son productos muy, muy económicos. No he dicho el precio. El precio de estos audífonos, este, me costaron en 250 pesos. Siento que se pueden conseguir en las tiendas chinas. En cualquier tienda china ya deben de tener estos productos. Porque sí, este producto es de China. Ahí lo vemos. Made in China. Y se pueden conseguir, yo me imagino, eh. Que hasta en 120 pesos, 150 pesos se pueden conseguir estos audífonos. Pero bueno, mira, yo los conseguí ahí. Ahí ayudamos un poquito allá a la comunidad. Ahí a ese señor. Y también ya me urgían, me urgían ya tenerlos para la escuela de mi niña. Pues mira, aquí las almohadillas se ven bien. No se ven rotas ni nada por el estilo. Bueno, aquí botoneras, mira. Encendido y apagado. Y lo de los modos. Aquí el play, pausa y para contestar llamadas. Aquí el volumen menos, volumen más. Adelantar y regresar llamada. Y supongo que también se puede cambiar las canciones de la micro SD. Porque aquí tiene un puerto para micro SD. Ahí lo estamos viendo. Bueno, aquí el puerto de carga. Unos pequeños LEDs. Y alguno de estos dos botoncitos debe de ser el micrófono. Y también puedes conectarte a cable auxiliar. No lleva el cable auxiliar, desafortunadamente. Todo en este lado es el control. No tiene alguna indicación que nos diga que es left arrived. Más o menos, bueno, si lo ves de frente, pues los LEDs están de este lado. Así que tienes que ponértelos con los controles en el izquierdo. Para que tú puedas controlarlos. Bueno, vamos a encender a ver qué pasa. Vamos a presionar este botoncito. Yo lo voy a tener así para que veas los LEDs. Vamos a encenderlo. Con un pequeño LED. Con un pequeño pulso. Mira, como que enciende todo. Vamos a ver si dejando presionado. Ahí está ya prendido. Y si se alcanzó a escuchar Power On. Bueno, mira las luces. Increíble. Sí se ve muy llamativo. ¿A poco no? Ahí lo voy a dejar para que lo veas. Pero súper llamativo. Aquí en la pantalla no se alcanza a apreciar bien los colores. Pero mira, va cambiando de amarillo, azul a blanco. También aquí las huellitas. Se ve muy bonito. Aquí toda la cuestión de las luces. Es por eso que nos llamó mucho la atención. Porque sí le comentaba a mi esposa. Mira, no he visto yo unos audífonos que tengan luces LED. De esta manera como para la niña. Y dije, bueno, vamos a ver si lo podemos comprar. Y sí, estaba accesible el precio. Pues ahí lo tenemos, mira. Bueno, vamos a ver si podemos conectarlo. Vamos de una vez con Bluetooth. Ya que nos indicó que estaba ahí emparejándose con Bluetooth. Mira, supongo que sí es el 23M. Así es como se llama aquí en la caja. Entonces el Bluetooth va a ser el mismo, 23M. Y ahí está con los audífonos. Con la marca como si tuviera también el micrófono. Mira, vamos a emparejar. Vamos a acercarlos. A ver si se acercan a escuchar algo. Permitir emparejamiento. Sí, conecte. Se escuchó. Bien, ya lo tenemos ahí conectado. Y si te fijas aquí, el nivel de batería sí está como en un 70%, 80%. Así que bueno, creo que está bien. Vamos a intentar irnos a un... Sí, a nuestro canal de YouTube. Para poner música. Bueno, ahí está el volumen. No sé si se vaya a controlar el volumen desde el teléfono o desde aquí de los audífonos. Vamos a empezarlo a mover. Bueno, primero aquí el play pausa. Bueno, vamos a escuchar primero si se están escuchando. Vamos a ver. Vamos a subirle un poquito. Dejando presionado. Dejando presionado. Se baja. Ahí está el nivel de tope. Sí se están escuchando los audífonos. Ya lo viste. Vamos a poner pausa. Ahí está. Play. Bien. Sí están independientes, ¿eh? El volumen del Bluetooth y el volumen de los audífonos es independiente. Déjame, los pongo un poquito. A mí me quedan un poco chicos, ¿eh? Vamos a ver si no los quebramos. Este es como para que tú lo puedas hacer un poquito más grande, mira. Es lo más que se puede hacer de grande. Te digo una cosa, se escuchan muy bien, ¿eh? Me sorprendió que se escuchen así. Sí, voy a cambiar la cámara para que me veas. Ay, disculpen el peinado. ¿Se escucha bien? Las luces lees muy pronunciadas, se ven muy bonitas. O sea, ya va mucho la tensión. Vamos a cambiar la cámara. Bueno, ahí están estos audífonos. Vamos a cerrarlos un poquito aquí. Ahí está. Sí están muy endebles, ¿eh? O sea, no son unos materiales muy aptos como para estos tipos de audífonos de tener trato así como muy brusco. Es de tener un trato muy cuidadoso con esos audífonos. Pero sí que se escuchan. Vamos a ver si pulsando corto cambia el video. Sí, mira. Cambia el video con una pulsación corta. Y regresa el video también. Ahí lo tenemos. Y presionando aquí. Pausa. Play. Aquí están, mira, las botoneras. Las terminaciones muy mal acabados, mira, pero ahí están. Se ven muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos. En la noche se ven de ver súper geniales estos audífonos. Bueno, vamos a, ahora sí que ocupar la micro SD. Vamos a poner aquí pausa. Vamos a desconectar. Dejamos por un lado el teléfono. Y aquí tengo una micro SD. Vamos a ver si la alcanza a percibir. ¿Dónde quedó? Acá arriba, mira. Quedó aquí la... Vamos a ver si es así. De esta manera. Como que es al revés. Vamos a ver. No, déjame ver si puedo traer algo más. Esto que estoy haciendo no es muy recomendable, ¿eh? Pero aquí en este caso, déjame ver si es posible. Ahí está. Está demasiado, demasiado abajo. Sí tienes que utilizar algo para que te lo vuelva a sacar. Pero mira, de inmediato sonó. Todo desde la micro SD. Pausa. Play. Está muy alto, ¿eh? Ahí ya. Vamos a bajar el volumen, dejando presionado. Subimos el volumen, dejando presionado. Ojalá lo estás percibiendo como están escuchando. Vamos a cambiar de canción. Muy bien. Se escuchan bastante bien, ¿eh? Ya sabes que siempre lo más recomendable con este tipo de aparatos es con micro SD. Se escuchan con mayor calidad, se pudiera decir. No son exageradamente buenos, o sea, está bien. Pero se escuchan bien por el precio y por como están aquí la presentación de que son más como para niños, son más coloridos. ¿Está bien? Bien. Todo este tipo de aparatos ya no me va a dar tiempo. El video ya se hizo muy largo. Ya no me va a dar tiempo de probar el puerto de auxiliar. Pero comentarte que regularmente cuando se te acaba la pila de este tipo de audífonos, tú conectando el cable del audio, suenan, ¿eh? Aunque no tengan batería, suenan. Obviamente conectándolo desde tu teléfono. Todo se controlaría desde el teléfono, tanto el volumen y demás. Dejaría de funcionar las luces LED, supongo yo. Pero de esa manera se pueden también utilizar este tipo de audífonos, gracias al puerto de auxiliar. Es una lástima que no tenga el cablecito del auxiliar para poderlo probar. Yo ahorita aquí a la mano no tengo uno y ya no me va a dar tiempo aquí en el video. Espero que te haya gustado. Mira, un cacharro más, así como de curiosidad, así padre y bonito con este tipo de luces LED. Me gustó bastante. Déjame aquí debajo tus comentarios si tú gastarías en esto. Te digo, en cualquier tipo de tienda de tiendas chinas que estén por ahí, por tu comunidad, por tu ciudad, puedes encontrar ese tipo de productos. Te digo, ya en internet regularmente sí son más económicos. Claro está que tienes que esperar el mes, mes y medio, dos meses para que te lleguen, pagar el envío y demás. Si no quieres ese tipo de problemas, pues mejor lánzate a una de esas tiendas donde hay mercancía china y seguramente lo vas a encontrar. Nosotros lo encontramos por $250 pesos, así que bueno, más o menos para que tú vayas ahí tanteando los precios de este tipo de productos. Muchas gracias por vernos, déjame aquí debajo tus comentarios, suscríbete para seguir viendo más videos, de más unboxing, de más revisados, de más compras por China, de más productos chinos. Muchas gracias por vernos, suscríbete, déjame aquí debajo tus comentarios. ¡Hasta luego! Chicos, si llegaron a esta parte del video, te agradezco mucho por verlo completito, comentarte nada más un detalle que se me estaba pasando para todos ellos que se quedaron hasta el final. ¡Tiene radio! Esos audífonos tienen radio, mira, vamos a probarlo. Aquí está en la tarjeta micro SD, déjame lo subo un poquito para que lo escuches. Es presionando aquí. Ahí está el TF card. Aquí en este de modo, donde se apaga, presionando corto, ahí es para Bluetooth y otro. Ahí está, para el radio, ¿qué tal, eh? Yo creo que hay que conectar el cablecito para que pueda, este, para que pueda captar las estaciones de radio. Pero mira la curiosidad de que también tiene radio estos audífonos, increíble. Bueno, muchas gracias, bye, bye, bye. ¡Gracias!